Hola Juanpa ya estamos grabando la intro Ay, bueno Y hola chicos bienvenidos a un nuevo video de Teamnet 110 En este partido vamos a enfrentar a Kingsland Osea yo contra Diverfoot Hola chicos Chacalita Chacalita Un tono A ver A ver A ver A ver A ver Jugadores salgan al campo Vamos Vamos Alguien me puede subir pantalla para nadar Pero es que No pueden narrar porque hay Delay osea No es Diverfoot Un momento que pasa Si Diver Mejor no agarres Dale Va a comenzar Va a sacar Eh Kingsland No ya Diver No no es Kingsland Ya se veo Carlos Dale Cazan los dragones de Kingsland Vamos Los Lobos Los Lobos dragones Los Lobos en el barrio Arranco el partido La tía Juanpa 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 Gool 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 X y Z Parma Ya comenzamos Si es el primer segundo Ya 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 voy Gool 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 De Liverpool Veamos a los fanáticos con la corona En el barrio Pernas con los Kings para que a frente, Juanpa, 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 que va a meter el otro lado, para González, 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 la tiene González, la tiene ahora, Juanpa, no hay fuera, goooooool, no hay fuera, goooooool, no hay fuera, no hay fuera, eso fue, la tiene González, la tiene González, no la recogió, no la recogió, igual sigue en el juego, ahí tiene Juanpa, 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 González, le puede jugar con una bola de nieve, goooooool, 3 a 1, si pierde, gola, queda eliminado, ya, 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 ya me pego doble me pego doble me pego cierto Gonzales cierto Gonzales Gonzales mira me pego me pego cuenta gol pero 2-2 no 3-2 no balón a tierra no el humo que sale de los palos el humo que sale de los palos un casito dale dale cuando bote el balón ya cuando bote el balón ya cuando yo te lo de ya la tiene guapa guapa gol gol 4-2 no hagas eso ya ya no 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 gonzález salió no 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 jajaja jajaja Va a comenzar El segundo tiempo. Esto a 6 a 4. La fusión se pasó. González, González, González. Gol. Este es el nuevo de la fusión. Se pasó por el uno. Un poquito se pasó. Juanpa, 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 Juanpa. Juanpa le pega. Gol. Golazo, golazo, golazo. 7 a 5. Acuérdense que este tiempo pueden pedir cartas. Va rápidamente, González. Por el centro. Nada, nada, nada. La tiene Juanpa, Juanpa, Juanpa. Se lo regatió, se lo regatió duro. Lo pegó primero. Nada, palo, palo. Fuera, fuera, fuera. No te puedes adelantar. Digamos, si la falla y tú estás en el otro lado del campo. No, eso no se puede. No te puedes adelantar. Una ropa que la fusión se pasó. Es como el nuevo, ¿no? De pronto. Palo. Juanpa. Juanpa. A tirar, Juanpa. Gol. Golazo. 8 a 5. Acuérdense que en este tiempo pueden pedir cartas. Pidió carta Pidió carta, no, no, se reserva Se reserva, yo pité, yo pité Tiene González, González, González Nada, nada, la tiene Juanpa, Juanpa, Juanpa Va Juanpa por la banda, la tiene González No hay fuera, no hay fuera, no hay fuera, gol Gol 8 a 6, ahora sí, la carta de González ¿Qué número? 12 12 12 ¿Penalti vale o más dos goles para él? Te explico esta carta, González Tienes que elegir cuál de las dos le vas a dar a Juanpa Si un penalti para Juanpa O más dos goles para Juanpa Tienes que decidir Pero si no quieres arriesgarte a eso Puedes perder la carta Y ahora tendrías dos ¿Qué decís? No, ninguna, no, no No arriesgas, pierde la carta Ahora tiene dos cartas Debería, debería ser lo más extremo Porque no dice, pierdo la carta O sea No, no, no Saca a un King Eh, sí, saca No, sacas tú ¿Sí? ¿Por qué metí gol? ¿Cómo? Sí, es verdad, sí, es verdad Ahí sacas tú, sacas tú Este, no, yo creo que la pinturita está Juanpa, 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 Juanpa la tiene Juanpa, le pega La tiene González Ahora la tiene González Se lo recatió Nada Ahí fuera, no hay fuera Ahora le pegó Fuera, fuera, fuera Esa sí había fuera Esa sí había fuera ¿Qué le pasa? Epa, 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 epa Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla ¿Cómo que la ves? ¿Cómo que la ves? ¿Qué, qué, qué? Calma, calma, por favor, calma Amarilla por pegar Eso no se hace No se pega, no se pega Pero a mí me pegaron también, dos veces Pues, ¿por qué pensó que todavía sería un juego? ¿O no? Sí, es verdad Ay, me están tirando cosas Una pregunta ¿Cuánto es? Eh, tarjeta amarilla para la grada Tarjeta amarilla para la grada Calma, calma, por favor Calma, calma, por favor Calma Grada, por favor, calma ¿Cómo se está haciendo? Calma, calma, calma Ahí ya Tiro barrera No, no hay barrera Lo sacó, gol Gol Se salió, Samu Gol 9 a 6 Vamos Tiene, cuando sale no la recogió, gol Gol Una pregunta, si no la recogió, ¿no pasará? No, no, pues ya, fallo ahí Ahora, puedes ir a recoger tú Pero Abo, gol Va rápidamente a Juampa Se fue Juampa Por el centro Palo, 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 palo La tiene González, González, González Nada, nada La tiene Juampa Ahora la tiene Juampa Le pegó primero González, González Le pega ahora a Juampa Juampa está solo contra el arco Gol Gol 10 a 7 Pido carta Y pide carta para aumentar su... Eh... Pido la número 7 7 La del bicho Ajá Ajá Me equivoqué Me equivoqué ¡Vamo, vamo, vamo! ¡Vamo, vamo, vamo! ¡Vamo, vamo, vamo! ¡Penalty clásico! ¡Vamo, vamo, vamo, vamo! Y pido de ver Tarjeta de advertencia mínima Ok Va... Darle Juampa ¡Se adelanta! ¡Se adelanta, se adelanta! Si, nos dejo que se adelanta ¿En la línea? Va Juampa Juampa Para el 11 a 7 Juampa ¡Y está! ¡Y gol! La 10 La 10 de Messi Penalti tuyo o mío Eso es lo que Cruz, ¿quién pide Cruz? Cruz Yo pido cara Yo pido cara Cruz Yo No González, si abandonas El partido Ya ando para él Para él se dé suerte Mi suerte está comprado ¿Saben qué? Y le regalo en el penalti Para que no llore González, pero si vuelves a hacer algo así Es en serio que se acaba el partido Eso no se puede hacer Te lo perdono porque eres nuevo Pero si haces eso en un partido real Nada Se acaba Regálale el penal Te lo va a dar el penalti A ver Gracias, Juanpa Por esa humildad ¿Y qué? Tarjeta verde ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Pues desde el punto penal Desde el punto penal Desde ahí Va González 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 Gol 11 a 8 ¿Cuánto queda, profe? Queda 5 minutos Entras tú No, no, no Yo no entro Yo no entro No Ya perdí Ya no clasifiqué Por ahí en el último minuto entro González La añadió La tiene Juanpa Juanpa La tiene Juanpa 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 Parada Parada La tiene González 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 Nada Nada La tiene Juanpa Puede intentarlo De media vuelta Le pego Le pego Gol Tiene González González Gol 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 Al Eman Sin Car Vivo Carta Esa es su segunda ¿Qué número? eee... Ya salio Ah, ya salió verdad, la 8 Penalti calabaza O sea Un penalti con una calabaza Ah, ¿me la das? Sí, o sea, quita visión No, me tengo que quitar mi cabeza de dragón No me arrastre esto, Tim Ok, déjate, déjate No, toca seguir las ruedas Apenas no ponen el apoyo Sí, sí, igual Ok Va, Juanpa 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 Gool A la traje está De la evolución De la evolución a la 1 Invasión a la 1 Invasión a las 2 Invasión a las 3 ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya Va rápidamente González González va a meter otro gol Gol 10 a 13 10 a 13 Le faltan solo 3 goles a González La tiene Juanpa Juanpa, Juanpa, Juanpa La tiene Juanpa Gool Vamos 14 a 10 Vamos ¿Ya? No, 3 minutos quedan ¿Ya? La tiene González, González Va González Nada, nada La tiene Juanpa Corriendo Juanpa Juanpa, Juanpa Se va por la banda derecha Se va por la banda derecha No pase los regatinos Le puedo dar gol 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 15 a 10 Pide carta La última carta de González 5 Espera, espera Ya salió 4 3 4 Penalti desde tu portería Acá si se puede hacer gol desde tu portería Entonces Mira, como este Como este yo lo hago ¿El gol? No, no fue No Bueno A ver Va González Nada, nada, nada La tiene Juanpa 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 Para el 16 Nada, nada Tampoco, tampoco, tampoco La tiene González Desde ahí le puede pegar Y... Gol 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 Yo lo vi adentro Yo lo vi adentro Yo lo vi adentro Lo vamos a contar Gol 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 11 a 15 Usted se pone más interesante La tiene Juanpa 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 Gol 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 16 16 16 ¿Va González? Gol Gol 16 a 12 Tiene González Digo Juanpa La paro La paro La paro González Lanzado Gol La perdió La perdió La tiene Juanpa Juanpa Ahora La tiene Juanpa Se lo intenta regatear Se lo intenta regatear Le pega Gol 17 a 12 Yo voy a intentar Eh... Dos minutos Eh... La tiene González Lanzado Le no cuenta Gol No cuenta Gol La tiene Juanpa Le pego de nuevo Le pego de nuevo Gol 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 Pero no resulta Si lanzado Le no era falta O sea La última Espejo Lanzado Le doble Alguien Fue falta Pues La tenia Se quedo O sea Porque se quedo Quieto Un momento Me cuenta Es como cuando Tiro libre Tiro libre Tiro libre rápido A ver Va Juanpa 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 La tiene Juanpa La paró La paró González Le intenta pegar Nada Igual falló Igual falló Igual falló La tiene Gol 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 18 18 18 A 13 La tiene González 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 La tiene González Va González Gol Gol Ay le marqué Gol A Juanpa 14 A 18 4 goles Y empata Va Juanpa 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 La tiene Juanpa Gol Gol Ay Dios mío Todos los signos De Juanpa Ya es un gol Va González González En 3 2 1 Ya dentro De cambio Listo El sueño Siempre tiene que Tracirle de cambio ¿Para qué González Gane? Un minuto Entiende que Yo soy malo Además Igual Yo no Gracias ¿Cuánto Vamos? ¿Cuánto? Ah Deja ver No 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 19 A 14 Fuck ¿Saco yo? ¿O qué hacemos ahí? Sí Sacas ¿Desde mi cancha o desde mi caja? Dale desde tu cancha Ok Eh Necesito alguien de árbitro Yo Ok dale No González Se auto favorecer Diego 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 ¿Qué euro? Yo no voy a favorecerme ¿Qué euro? González Se va a autofavorecer ¿Cuál es? No 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 es por eso Es que González Ah bueno Yo me meto Eh Es bruto Como te explico Que me acabo de meter A un partido Ok Entonces dale Ya tengo todas Una No Pero es que yo No Si me hago una A favor Es a González Yo me Yo la verdad O sea No vale O sea Ya quitamos a González De la cita Ya la cingo Igual digo ¿Qué va a ser? Dale Sacas tú Sacas tú Ya 56 segundos 8 Gol Gol 20 20 14 Pita Pero no clasifique Pero pita Pita Gol Si 15 a 20 Ya no clasifique No sea Ya pita No sea negativo Pita Nada 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 ¿Cómo que No? No Yo no lo vi adentro No 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 Gol 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 Ajá Ok 21 a 15 Si A 15 Se añade un minuto Ok ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? 16 a 21 Pita 22 a Dale Pita rápido Pita rápido Gol 22 a 17 Gol Gol Frank Agle Agle Gol Espera No Pita Eso Así De rápido No Pita Eso Así De rápido Gol Bueno 23 a 18 No Pita Pero es que no ha picado Ya 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 Gol Gol 24 a 18 Pita Gol 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 24 a 19 Gol 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 O sea 25 a 19 La última Lo clasifique Pita Pita A ver 10 segundos Voy a añadir Por favor González Pan 15 González Pita Todavía hay tiempo Se va a añadir 15 segundos Estoy añadiendo minutos Ya pita Ya pita Espera 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 Que estoy añadiendo tiempo Espera Espera Toma Gracias Espera Pero me he llegado No Así pita Gol 25 a 20 Última jugada La mía ¿No? Quedan 12 Por lo peronío Ok 26 a 20 No 25 Ahora si 25 ¿Por qué? No Vamos 25 Pero digamos 26 No No Es que casi estoy marcando todos De pronto se te pasó 25 a 25 Y oficialmente González No asista A la cita Mundialista González Se queda Ya ganado Mientras tanto Suma Tres Puntos Que lo lleva A estar En la última posición No mentira Que lo lleva A tener 6 puntos Sí ¿No? Ya sabes Sí Que lo lleva Oficialmente A ser Segundo Lugar Y Kingland Disfruta De que ahora Segundo Puesto Sí Triste que González No haya podido Clasificar Pero bueno Son cosas que pasan En el fútbol Hay que aceptarlo Yo Yo di todo Pero Ya Era ¿Qué es Que es Que es Que se llama Past lives A no verlo A no verlo Pongo mi past lives Pongo mi past lives Pongo mi past lives A no verlo Pero Pongo mi past lives Entonces Bueno Como dije Yo intenté Hacer todo Por Por González Para Que sonría Para que esté bien Para que clasifique Pero era inevitable Ya Había ventaja Mucho Toda esta canción A un honor No No Dijarista 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 Un aplauso para González Que intentó todo Para clasificar al mundial Pero no se pudo Pero no se pudo Pero no pudo Es que Es que Es que Es raro Pero no pudo Pero no pudo Es un poco ofensivo Perdón Pero es que Es la verdad No pudo No pudo No pudo clasificar Ustedes lo ven En algún puesto De clasificatoria Ya habrá sido Un aplauso No pudo No pudo No me ap Evargo Perdóneme Yo no pudo No pudo Yo no pudo Yo no pudo No pudo No pudo No pudo Es que me pongo en el último minuto Ay, ya un aplauso, un aplauso Mientras suena la canción Aplausos, hombre No sean groseros No sean groseros Bueno, con esto, chicos Diverfoot oficialmente queda eliminado Por los dragones de Kingsland que siguen sorprendiendo Y una vez lo digo Y recuerden estas palabras ¿Puedo dar que va desde Kingsland, bro? Recuerden estas palabras Kingsland Pasa mínimo A semifinales Yo veo a Kingsland A semifinales Yo lo veo ahí Yo lo veo Recuerden esas palabras Ojalá Hasta inclusive Confío en que llegue a la final Y gane Mundial Y bueno, pues Antes de irte Juanpa ¿En qué te tengo que decir algo? Voy Tú eres Tú sabes que eres otro De las personas que yo he entrenado ¿No? Juanpa, en serio ¿Ya te vas? Ya casi Bueno No te vas a jugar un partido No te vas a jugar un partido No es fácil, bro Tú sabes que tú eres de las personas que he entrenado Pero tú en especial Mira, yo he dicho muchas veces que Alex ha sido el mejor que he entrenado Porque derrotó a Samu Pero Él no era cumplido No cumplía con sus partidos Ya en un momento Y yo que no me trae ni mi entrenación Ni mi entrenador Yo aprendí a jugarlo en la calle Tú eres alumno Pero ya Juanpa ya es alumno Que ya Él ha entrenado mucho conmigo Y te quiero decir que con esta victoria que has dejado Yo aprendí a jugar en la calle muchacho Aprendan así Así Yo soy uno de los mejores Con eso de clasificar a un día Y aparte de segundo puesto Créeme que en serio Eres el mejor alumno que he tenido Eres muy bueno Y en serio estoy muy feliz Yo me voy a reír Llego o sea O sea Entonces Quiero decir que en serio Estoy muy feliz Yo soy el mejor Ay Llego no más Ya en serio Estoy muy feliz De que He entrenado a alguien Que es muy buena persona Dentro y fuera de la cancha Y bueno Entonces con Ya iba a hablar en inglés Felicitaciones Por Clasificar ¿Cómo le vas a decir en inglés? ¿Cómo le vas a decir en inglés? Sí Bueno Felicitaciones Ay Perdón Felicitaciones Guapa Y bueno Espero que te vaya muy bien Por gay Por chico Por Soy negro Adiós Adiós Adiós